... Esto que vamos a empezar a hacer ahora, pretendemos que ese mi desafío se transforme en el desafío de todos, en el desafío de cada uno de los villángeleses. Una persona que tiene un proyecto hecho, tiene bien claro lo que hay que hacer en Villángela, las necesidades que tiene Villángela y la forma de curarla, porque evidentemente Aldo no es un muchacho improvisado, sino que es una persona que tiene experiencia en el manejo municipal y sabe perfectamente las cosas que la comunidad de Villángela necesita. Así que bueno, esperemos que le comprenda ese proyecto, que la gente sepa comprender el proyecto, las ganas que tiene de nuevamente ponerlo a Villángela en los primeros lugares de la provincia y del país también. Así que que lo apoye, porque realmente tiene muy buenas intenciones y tiene un equipo de trabajo por atrás de él que realmente traen las soluciones que él está diciendo en su propuesta. Una propuesta muy actualizada, realmente me sorprendió gratamente porque se tuvo en cuenta todos los aspectos de lo que es la sociedad de Villángela, incluso ver también las posibilidades de mejorar todo aquello que tenemos, de modernizar lo que ya tenemos, de darle mayor amplitud a algunas cuestiones que por ahí están escondidas. Se tuvieron en cuenta todos los puntos, realmente la propuesta del señor Aldo Almirón es excelente. El eje principal tiene que ver con la participación, queremos que la gente sea parte, pero definiendo, enseñándonos qué le falta a Villángela, más allá de la visión política que podamos tener nosotros. Después, por supuesto, hay de todo, desde un Estado presente fuerte en educación, en salud, en seguridad, infraestructura, queremos recuperar el camping municipal, queremos más espacios verdes, queremos un trabajo realmente fuerte en lo que es la parte vial, tanto en infraestructura, como también en lo vial, en circulación, y desde ese lugar, por supuesto, queremos poder transformar Villángela, pero hacerlo todos juntos. Acá no hay un salvador, estamos convocando a un proyecto colectivo que nos permite una salida para todos, y desde ese lugar, por supuesto, pretendemos seguir trabajando. Sus últimas palabras de su alocución, se siente orgulloso de muchas cosas. Orgulloso de todo, orgulloso de lo que soy. No sé si es mucho o es poco, pero estoy orgulloso de mi formación, estoy orgulloso de los espacios políticos que me dio Domingo Pepo, y estoy orgulloso de hoy poder llegar a este momento diciendo, quiero ser, pero quiero ser porque estoy preparado.